Among Us 2 fue cancelado a poco más de un mes de haber sido anunciado. La nueva sensación en videojuegos es Among Us, un título que fue estrenado en 2018 inicialmente, pero que tenía una explosiva popularidad de las últimas semanas, cuestión que ha pillado desapercibido hasta los propios desarrolladores. Si no conoces este juego, te lo resumo. Este es un título multijugador online que puede participar de 4 a 10 personas. De todas ellas, 1 a 3 personas pueden ser enemigos infiltrados y deben acabar con los demás sin que el resto sepa. Es como una evolución del juego de mesa Clue. Y bueno, independiente que Among Us ya lleve un buen tiempo disponible, hace poco más de un mes se había anunciado una segunda parte, pero la explosiva popularidad hizo desistir de la idea. PuffBuff United, uno de los co-creadores del juego, escribieron sobre el éxito que han tenido y pensar hoy en una secuela no sería la mejor idea. Por lo mismo, cancelaron el juego y prometieron concentrar todo su enfoque en mejorar Among Us 1. Incluso todo el contenido que habían planeado para la segunda parte irá a la actual, reescribiendo código y varias partes del mismo juego, para que sea compatible con estas actualizaciones, que también incluirán opciones de accesibilidad, más colores y un sistema de amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver este y todos los contenidos que hacemos aquí en Among Geek. ¡Nos vemos!